de la Reserva Federal, que se espera un aumento en las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos, por supuesto. Hola Raúl, pues no hay mucho que decir porque todo el mercado está a la expectativa, ya dan por descontado que el Banco Central de Estados Unidos anunciará hoy su sexto incremento consecutivo para ponerle freno a la inflación, esto de las tasas de interés. Y con las consecuencias que eso tiene para la economía, como por ejemplo el fortalecimiento del dólar. Si las previsiones se cumplen, la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasaría a situarse en un rango de entre 3,75% y el 4%, un nivel no visto desde 2007. Y para darle una idea, el año pasado estaban entre 0 y 0,25%. Bueno, y antes de este anuncio, echamos un vistazo a cómo están los mercados. Pues Wall Street abrió a la baja y la cautela se tomó las bolsas del mundo, pues el mercado está muy expectante sobre esta decisión. En Europa las acciones están también a la baja con los inversionistas preguntándose si esta alza de tasas que podría ocurrir hoy también va a ocurrir en diciembre próximo. Las acciones asiáticas cerraron ligeramente a las alzas impulsadas por esto, pero además por la especulación de que el gobierno podría estar preparándose para relajar gradualmente las estrictas restricciones de COVID-19. A propósito de la bolsa, Raúl, le tengo una noticia bursátil y es que la multinacional Walmart y las farmacias CVS y Walgreens de Estados Unidos acordaron pagar conjuntamente 13.800 millones de dólares para resolver miles de demandas de quienes las acusan de darle mal manejo a la venta de analgésicos opioides. En más de 3.300 demandas se les acusa de minimizar sus riesgos, lo que derivó en centenares de miles de muertes desde la década del 90 cuando comenzó esta epidemia. Bueno, nos venimos a nuestra región, Dani, porque en Argentina van a investigar si hay empresas que especularon con los precios. Pues el secretario de comercio de ese país, Matías Raúl Tombolini, firmó una resolución en la que insta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas. Concretamente, el objetivo es descubrir si las empresas vinculadas con la producción y comercialización de bienes de consumo masivo que hayan aumentado sus precios durante todo este año lo hicieron como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado, lo que las enfrentaría a sanciones. En lo que va corrido del año, la inflación de Argentina acumula un 66%, pero si comparamos los precios de hoy frente a los de hace un año, el incremento es del 83% en general. 83% Y más multinacionales revelaron sus datos o sus estados financieros. Comencemos por Sony, que subió sus ingresos en 16%, sus ganancias en 24%, además anunció que se preparó para la temporada de fin de año con más de 6,5 millones de unidades producidas de PlayStation 5. En el trimestre vendió los mismos 3,3 millones de unidades que el año pasado a medida que el negocio se está desvaneciendo después del impulso que tuvieron los consumidores atrapados en casa en la pandemia. Uber casi duplicó sus ingresos frente al mismo trimestre del año pasado, aunque registró pérdidas netas porque realizó millonarias inversiones de capital. Con la reapertura de las ciudades y el auge del turismo, los consumidores están gastando más en viajes que crecieron 14% en este trimestre. Cerramos con Pfizer, que aumentó sus ganancias en 6%, más de 8 mil millones de dólares, aunque su facturación se redujo un 6%, y es que las ventas de la vacuna contra el COVID-19 han caído drásticamente, aunque se están compensando con otros productos. Y le tengo bonus, Airbnb reportó una ganancia récord de 1.200 millones de dólares para el tercer trimestre, a medida que están aumentando estas reservas y tarifas diarias promedio, aunque decepcionó a Wall Street. Bueno, el arete se cayó. ¿Por qué está tambaleando ese arete? Porque él sabe que usted no va a responder lo que yo le pregunté antes, y era que si pagaría usted por la copia de la primera constitución de Estados Unidos. Ya sé que me toca esperar, el arete ya me está dando la razón. No, yo digo es que lo voy a pensar de aquí al 13 de diciembre. Tengo un mes y 13 días para pensarlo, porque la famosa casa de subastas Sotheby's pondrá a disposición de los oferentes una copia impresa de la primera edición oficial de la Constitución de Estados Unidos, que fue adoptada en Filadelfia en 1787. Los investigadores dicen que cuando el texto se imprimió, se hicieron unas 500 copias, de esas sobrevivieron 13. 11 están en museos o colecciones institucionales y dos están en manos privadas. Una fue subastada hace un año por 43,2 millones de dólares, la otra es la que sacarán en diciembre y que esperan vender por entre 20 y 30 millones de dólares. Dato de cierre, la Constitución apenas tiene siete artículos. Dani, como siempre, muchísimas gracias por toda la información económica. Por supuesto, mañana más. Con los aretes bien puestos mañana. Con los aretes bien puestos y, por supuesto, las reacciones de los mercados internacionales sobre la FED. Gracias, Dani, como siempre, por toda la información. Nosotros volamos directo sin escalas hasta París.